Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Hoy Porque voy Contra la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerzas en días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en tu camino Que no se cruce en tu camino Oh 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 Gracias.